Muy buenas, en este vídeo va a ser un vídeo bastante informativo y breve en el cual vas a descubrir cómo pedir un crédito para comprar una casa. Lo primero de todo es que un crédito para comprar una casa puede solicitarse a una entidad financiera, como un banco o una cooperativa de crédito. En primer lugar, debes determinar si cumples primero los requisitos para obtener una hipoteca examinando factores como la puntuación de crédito que tienes, el lugar donde estás, tus ingresos y otros indicadores financieros. A continuación, ya puedes solicitar un préstamo hipoticario, aportando toda la documentación e información necesaria sobre tu situación financiera, que es lo más importante. Si se aprueba, tu banco puede ofrecerle un crédito para comprar una casa. También existen opciones como para la construcción o los préstamos que se llaman VA, a quienes no cumple los requisitos tradicionales. Después de recibir el crédito, puedes empezar a pagar las cuotas mensuales de la hipoteca para ser propietario completo de tu casa. Así que esto sería un poco, básicamente, cómo obtener un crédito para comprarte una casa.